El Juzgado 14 Penal Municipal de Garantías dictó medida de aseguramiento en establecimiento con reclusión para Luis Javier Mejía Montero, imputado por la Fiscalía 17 Seccional Local URI, por acto sexual violento agravado con menor de 14 años. El Juzgado 14 Penal Municipal de Garantías cobijó con medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión a Luis Javier Mejía Montero de 37 años, imputado por la Fiscalía 17 Seccional Local URI, por la presunta comisión del delito de acto sexual violento agravado con menor de 14 años, por los hechos del día lunes 15 de julio, a las 2 y 30 de la tarde en la urbanización Leandro Díaz. La jueza acogió los argumentos de la Fiscalía, los testigos y la propia víctima que dan cuenta que en estado de embriaguez, Luis Javier Mejía intentó abusar a la niña en la urbanización Leandro Díaz, propinándoles golpes lo que obligó a la niña a salir de su casa y solicitar ayuda a los vecinos. De ser vencido en juicio, ese sujeto podría purgar una pena que va de 10 a 24 años sin ningún beneficio. Trascendió que el sujeto también es investigado por el delito de extorsión agravada. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. ¡Promociones El Poderoso!